El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas, incluso había hecho una solicitud acá al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo, tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no, hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro posiblemente el motivo, pero no puedo hablar más que eso, ya vamos a tener información y ya les vamos a informar. En el tema de los centros de identificación humana. Sí, voy a pedir un reporte, porque no sé en qué situación están. Voy a pedirle a Arturo Medina que nos informe. Gracias.